En los últimos dos meses ha resultado completamente imposible escapar de los peinados con lazos, las medias con puntilla o los accesorios con encaje. TikTok ha formado una comunidad en torno a la estética que se autodenomina como coquet. Hoy en Se va de Rosa exploraremos las estéticas en las que se inspira el trend, los significados y las lecturas que podemos hacer e interpretar de él, así como los referentes que se han sumado ya a la estética más cookie de internet. Abre la explora de tu Instagram e intenta notoparte con ningún lazo, es misión imposible. Abre TikTok e intenta no encontrar ningún tutorial de make-up coquet. ¡Suerte! ¡Nos adentramos en la girly estética a través de TikTok! ¡Dentro, intro! ¡Nos adentramos en la girly estética a través de TikTok! Los miércoles se va de Rosa. ¡Hello! Paula casi se nos queda sorda hoy escuchando la intro. Dios mío y no, te oigo altísimo, no sé por qué. Además yo hoy la he abandonado en el llevar cascos porque tengo unos pendientes que se me clavan y solo se queda sorda ella. No pasa nada, así no tendrás que escuchar mis gritos. Se oyen igual. Por favor, ¿podés explicar lo del meme, de la frasecita, de la intro? Porque es muy guay. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¡Oli! Bien, pues nada, aquí un día más, un día menos. Hablando de las coquettes. Nada, que antes estaba comentando con Paula como que lo del girly se ha convertido casi, no en un meme, pero como en algo irónico, ¿sabes? En internet y que incluso con mis amigas muchas veces decimos voy a tomarme mi girly dinner o voy a hacerme mi girly comida. O sea que se traduce un poco lo que antes era las cosas bonitas, ¿no? Pero como de chica mona. Ni siquiera tiene por qué ir relacionado con la estética, sino que, por ejemplo, una comida girly para mí es tipo hacerte una tostada con aguacate. En plan, algo sencillo, cutre, pero que es como girly dinner, ¿sabes? En plan... Sí, en plan romantizado un poco. Cosas que se han romantizado, pero sin más. Creo que todo esto nació con el gelmat y luego ya se ha ido derivando como a muchas cosas. Bueno, hablas como si fuese hace un siglo y literalmente ha pasado que dos meses... Dos meses, pero es que así es internet ahora. No, o sea, ahora dos meses... Sí, dos meses es antes de Cristo y después de Cristo. Antes del coquet y después del coquet. Sí, completamente. A, C, D, C. Eh, 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 eh. Perdón, perdón, perdón. Ya paro. Coquet, nuestro Jesucristo. Yo llevo viviendo en la era coquet desde que mi madre decidió ponerme esa cosa de puntilla del bautizo. No, literalmente, exacto. Tú naciste coquet. Sí, sin quererlo. Marina coquet. Tú eres marinet. Marinet. Directamente. Sí, un poquito. Yo soy darkette. Darkette. ¿A ti te gusta la estética coquet? Pues a ver, tengo matices, yo creo que podría decir, porque sí que me gusta lo coquet si tira un punto dark. Crunchy así. Sí, me parece como, ay, qué mono, ¿sabes? Como típica, típico personaje de, bueno, como Wednesday un poco, típico personaje que parece una niña mona, súper ideal y de repente, eso me gusta. Eso es guay. Bueno, a ti te gusta, te voy a preguntar. Claro, vamos a explicar primero por si alguien todavía no sabe lo que es la estética coqueta en general. Sí, lo primero es al de tu cueva. Claro. Exacto. Lo primero, un consejito tip del día. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Y lo segundo, pues bueno, el coquete es como se ha denominado, ¿no? A toda esta estética que ha inundado, iba a decir TikTok, pero es que ya no es ni TikTok, es todo. Literalmente Instagram, Twitter, TikTok. Empresas y todo haciendo memes con el tema del coquete. Total. Y que, bueno, pues consiste como en una estética muy femenina, muy soft, de lazos, encajes, bailarinas, ¿no? Sí, como todo lo que siempre se ha relacionado con, de niñas, literalmente. Sí. O sea, en su más pura esencia. Sí. Incluso diría que hace, no tanto, en plan, hace dos añitos, si tú veías algo tan explícitamente femenino. Incluso como que era un poco quiche y... Sí, sí, tal cual. ¿Sabes? En plan, oye. Pero yo creo que estamos entrando en esta era, porque ya hemos tenido como un momento muy largo de recesión en la moda, de minimalismo, todo muy sobrio, mucho blanco, negro, gris. Y yo creo que estamos un poco en este resurgir, ¿no? Estamos como etonas. Sí, más divertidas, como, nena. Claro que sí. ¿De dónde crees que viene un poco esto a nivel más antes del coqueto? Antes del coqueto. ¿A nivel social o a nivel de redes estábamos hablando? A nivel primero social y luego ya nos vamos a redes para full full, que es lo nuestro. Yo te digo un poco lo que he leído, pero también lo que yo creo. Yo creo que, en parte, lo que estábamos diciendo tiene mucho sentido, ¿no? Que nos estemos como empezando a divertir un poco la moda. Y estemos como jugando a ser personajes también, que eso me encanta a mí. Y por otro lado, lo que he estado leyendo, que tiene bastante sentido, es que a nivel mujeres y estéticas femeninas y tal, nosotros veníamos de una etapa que es 2013, 14, 15, que es cuando en España empezamos a adoptar de verdad los valores de feminismo, se empieza como a llevar más al mundo laboral y tal. Y entonces aparece una figura icónica que se llama Girlboss. En plan, ser una Girlboss, ¿no? Sí. Y si yo te digo Girlboss, no sé si te ocurre a alguien o se te viene alguien como a la cabeza. No, tía, es que me viene literalmente la serie de Girlboss. Bueno, claro, también. Sabes, de lo de Nastigal. Claro. Pero yo, por ejemplo... O sea, yo básica, ¿eh? No, pero es verdad. Es que me viene... Porque, de hecho, aprovechando como ese momento salió esta serie y fue todo... Si pienso en Girlboss... O en un personaje o algo así. Si se me viene alguien a la cabeza como, a ver, yo creo que Anna Wintour es una pura Girlboss como... Claro. De tomo y lomo. Yo, por ejemplo, mirando a Priestley, que es Anna Wintour en El Diablo a Mister de Prada, para mí es como un estereotipo de lo que es ser Girlboss. O en la serie esta, en la que se hable Meghan Markle, Sweets, la de los trajes. Sí. Literal. Pues las chicas como van con tacones, el traje, el maletín. Pero realmente esta estética no se relaciona visualmente con lo que es el coquet. No, no, cero, cero, al revés. O sea, de hecho, viene de ahí, de que en aquel momento lo que se nos estaba vendiendo a las tías, que teníamos que adoptar para ser una Girlboss... Que tienes que ser masculina. Para ser una Girlboss, exacto. En plan, hombros marcados, americana... Facciones súper marcadas, como actitud incluso masculina, porque se considera que lo femenino no es tan digno de esos espacios más duros o más de trabajo. En plan de, si tú piensas en un aceo, ¿cómo tiene que ser un aceo? Sí, que alguien con carácter, que... Que haga así con el maletín. Es que no quiero decir ninguna borrada. Sí, que ponga la de esto encima de la mesa. Sí, exacto. De alguna manera. Pues sí, entonces lo que se intenta ahora es como reivindicar que lo femenino y lo literalmente cuco también no es menos que esa estética y también tiene derecho a entrar dentro de los espacios de poder. Claro, como que le hemos dado un poco la espalda a lo largo de toda la historia, como mucho rechazo, y ahora lo estamos abrazando porque ya hay unos valores establecidos a lo largo de esos años. Es como podemos ser esta figura siendo un cupcake. Claro, si lo hemos rechazado es por machismo al final, ¿no? Porque consideramos que esto es infantil o es cuando... Para empezar, el hecho de que sean lazos o sean rosas no quiere decir que tenga el ser femenino. Eso empezando por ahí. Porque también si eres un tío puedes llevar lazos. No, claro. Y además, el tema de lo infantil, justo hace poco vi un vídeo de Samantha, ¿sabes? Y ella hablaba de que a los niños, cuando se van haciendo mayores, les siguen permitiendo conservar pues como sus hobbies cuando son pequeños. Y en cambio las niñas nos hacen como cancelarlo todo. No lazos, no muñecas, no sé qué, no florecitas. Entonces, esto ha evolucionado. O sea, ella hablaba de que esto tiene que evolucionar y que estamos viviéndolo. Entonces, yo creo que va muy acorde al reencontrarse con el coquet, ¿no? Exacto. Como no son cosas de niñas, son estética bonita. Exacto. Y que invada todo, en plan, que sea todo. Pues lo que hemos visto, ¿no? De una birra, le pones un anlazo, una birra coquet. Es como, ah, tal. Sí, birre. Birre. Entonces, me parece muy divertido y muy útil. Es guay. Y en redes, ¿cómo lo hemos vivido? Claro, en redes. Es que en redes ha sido una locura porque de verdad yo he visto empresas, bueno, chicos, chicas, chiques, todo el mundo se ha puesto solo los lacitos. Comidas. Todo, todo, todo. Estados anímicos, situaciones, todo es con el coquet. Sí. Claro, yo tengo apuntado que empezó siendo un hashtag de moda, tipo pues como el core, cualquier core de moda, ¿no? En plan, el fairy core. Los 752 millones que tenemos ahora porque, por favor. El fairy core, el no sé qué core, el ballet core. Pues yo pensaba que era como, bueno, pues el coquet core es como una evolución de una mezcla entre el ballet, al fairy, al no sé qué. O sea, fin. Sí. Y de golpe, eso empezó a subir como la espuma. Es que, nena, le quitas la palabra core y ya es nuevo, ¿sabes? Sí, 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 total. Llevábamos como dos años en el core, 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 y es como te quito el core y ahora es como ¡uah! Claro, de golpe ahora será el darket. Claro. De golpe, ¿sabes? Sí. Por cierto, que catalán, darket. Ya, bueno, sí, te ha salido catalán. Y nada, empecé a ver en el feed de Instagram, yo es que soy una persona. Pero en cuestión de, a mí me pareció en cuestión de dos días. Nada, nada, tía. Velas en plan posos de vela con lazos. Ya te digo, un pan bimbo bordado con un lazo, que es como, a ver, amor, igual... Dos días. Se nos está yendo también un poco la chota. Sí, yo creo que sin duda la estética que más poco tiempo se ha convertido en más viral. O sea, es que yo siento que ha sido 48 horas, sí. Y tipo, que yo sé cuando una cosa es, cuando una cosa es de moda... Es que me acojona, me da miedo. O sea, últimamente es como que empiezo a asustarme. Va demasiado, demasiado, demasiado rápido. Ya, ya, no te da tiempo ni a saber qué coño es que ya está de moda en todos los escaparates. Es como, ¿pero qué era? Sí. Ya pasó, lo siento, ya pasó de moda, no estás al día. Sí. Que yo me doy cuenta de que esto es algo heavy. Cuando mi pareja, que no está en la moda ni tal, me dice algo relacionado con esto. Y yo un día iba paseando con él por la calle y a mí... Esto es muy desagradable, pero bueno, lo voy a contar. Ahí no. Hay una caca de perro en el suelo. Ah, bueno, tía. Vale, y se cayó un liposán. Ni que no todo el mundo hiciese caca. No, ya, se cayó un labial de estos de liposán. Sí. Y dice, mira, caquet. ¿Uy? Y yo, Xavi... Pero se cayó encima la caca. Sí, dice, caquet. Y yo, Xavi, pero eso dice, no de la moda. Y yo... En verdad era caca-san. Claro. En plan, liposán de caca. Qué asco. Bueno, no nos recriemes en esta conversación porque... Pero me refiero que ahí dije, ay, que hasta él sabe lo que es. Sí, lo de coquet, ya. Y muy rápido. Bueno, pero porque Xavi tiene sensibilidad, ¿eh? Bueno, ya, a ver, a ver. Sí, 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 pero yo creo que es muy loco. También te digo, tan rápido como ha venido, tan rápido como considero que se va a ir. Entonces aprovechemos este instante. Sí, no, yo creo que sí, no, ¿eh? Porque ya llevamos un tiempo con el tema de los lazos. Vale, ¿de dónde crees que viene el tema de los lazos y digitalmente? Porque yo tengo súper claro el momento en el que yo empecé a ver lo coquet, pero aún no era como... ¿Cuál tiene esto apuntado? Para mí fue este momento en el que se empezaron a customizar la samba con lazos, con encajes y todo el mundo. O sea, es como después de cuatro temporadas llevando la samba, obviamente todo el mundo las tiene y la gente empezó pues con el tema de la customización, claro, para diferenciarse. Y un recurso que se utilizaba mucho era los encajes en las líneas, los lazos. Entonces para mí ese es el momento en el que se empieza a introducir el coquet. Y en las camisas también, porque ahora que lo pienso, típica camisa que a lo mejor tenías azul y muchas chicas empezaron a hacerse las lazadas. A ponerse lazos, como si fuese un corsé, o sea, empezó a entrar ese elemento, pero para mí fue sobre todo las zapatillas, porque al final las zapatillas es un elemento súper estándar, ¿sabes? No es como cosa de chicas, claro, exacto. Porque si de repente hubiese empezado a entrar la estética en algo como muy femenino, sería muy obvio. Pero yo creo que se ha generalizado tanto porque ha entrado en ámbitos neutros. Puede ser. ¿Sabes? No sé, esa impresión me da miedo. Puede ser, claro. Yo desde mi punto de vista también, de lo que yo consumo más, también es verdad que yo creo que se venía cociendo desde hace mucho, en el sentido de que este 2023... Pero es que tía, tu vida es coquete, entonces para ti obviamente... Que venía cociendo desde 1998, no. Pero yo qué sé, el hecho de que el feiri core y el ballet core ya estuviesen presentes ha ayudado mucho a que de golpe se consolide esto y no lo veamos como algo súper... O sea, que haya una transición. Incluso referentes que yo tengo, tipo Karola Impolachek, que son como muy alternativos de música más indie o electrónica, que no acostumbran a sumarse tanto a esto. O incluso Grimes, que hace tecno, que de golpe pinchen con lacitos y cosas de estas. Eso ya venía pasando desde hace un tiempo. Y es como, ah, guau, que esta estética está invadiendo otra que no tiene nada que ver. Esto ya venía pasando, yo creo. Sí, como saliendo un poco de la fantasía, ¿no? Porque al final el feiri core es una estética, pues eso, que es muy alejada de la realidad y yo creo que muchas personas no saben cómo... Cómo se materializa, ¿no? Sí, en su vida. Entonces, al final, el lazo es un recurso muy fácil. Exacto. O sea, yo creo que hemos cogido de aquí y hemos cogido de allí. Sí, yo creo que también, obviamente, por lo que veo yo ahora, o sea, el lado de redes y el lado de moda, de repente empezó a entrar en los desfiles. El lazo estaba en todos los desfiles, inevitablemente. Entonces, yo creo que eso también hace como pequeños inputs que te van entrando en la cabeza, como, ponte un lazo, ponte un lazo. Si quieres, no sé qué, ponte un lazo. ¿Y Copenhagen no crees que ha tenido también mucho que ver? No creo que especialmente haya tenido que ver en los lazos. No en los lazos, sino en la estética. O en esta introducción que lo decíamos de respetar. No, yo creo que ha sido, yo creo que ha sido tema de redes. O sea, sí, cien por cien. Cien por cien. En eso estoy de acuerdo. Pero en pasarela, o sea, yo creo que también el hecho de que de golpe Copenhagen tome importancia dentro del mundo de la moda y se respeten estéticas que no tienen por qué ser del todo serias, ha dado, ha facilitado que otras marcas se sumen sin tanto miedo. En el sentido de, yo antes de Copenhagen no había visto a lo mejor un jersey con un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Bambi dibujado, por ejemplo. Entonces, el hecho de recuperar como esa estética más infantilizada, yo creo que también es como, bueno, que ha abierto más la mira general de decir, ah, mira, es como más pie a jugar con esto, con infantilizar un poco algunas prendas. A ver si puede ser. O sea, el enfoque me parece bueno, pero... No necesariamente. Sí, no sabría decirte exactamente, porque yo justamente en las prim... Claro, es que yo tengo Copenhague como su propio ecosistema, ¿sabes? Entonces, a veces es un poco difícil porque ya lo tengo como tan interiorizado de su propio universo. Que no pienso, o sea, las primeras veces que vi así lazos tope grandes, ya han sido en grandes firmas. Un Valentino, un... Pero sí, vienen obviamente de marcas independientes, esta idea de, pues sí, sí, puede ser que sí. Bueno, mira, oye, why not. Y luego también me ha apuntado que este año ha habido declaraciones de un montón de tías súper guays, en plan de Sophie Turner, le preguntaron y dijo como que 2024 iba a ser el año de las girly parties, en plan como de salir con las amigas. Charlie XCX también lo ha comunicado que lanza... No sé qué lanza ahora mismo, pero lo vi el otro día y dijo tipo, este es el año de la tía. Sí. De las chicas guays o de la girlhood. Incluso la New York Mac hizo una portada que abría el 2024 y era un lazo gigante en la portada y era como guau. Sí, y Acne Studios, por ejemplo, también la estética de su tienda ahora es un lazo inmenso que cae, o sea... Claro. Que está reforzando mucho. ¿Crees que es contraproducente un poco también esto? ¿En qué sentido? No sé, ahora que lo decías, ¿no crees que las chicas estamos como muy, muy, muy influenciadas por muchas estéticas y muchas cosas y también esto...? Sí, sí, cien por cien. O sea, últimamente es que lo que te decía antes, se están pasando tantas cosas tan rápido que a veces dices, joder, quiero respirar. Ya. O sea, no es que quiera parar, es que quiero respirar. O sea, es como no quiero morir, es que ese día... Y quiero adquirir un lazo, o yo qué sé, antes hablábamos... Y llevarlo, tiempo y disfrutarlo. Exacto, yo estos pendientes, si no supiera que me los voy a poner, incluso cuando ya no se lleven los lazos, no me los hubiese comprado jamás porque son unos pendientes que a lo mejor, pues, no es que cueste mucha pasta, pero tipo, bueno, es una inversión que tienes que hacer y en la ropa pasa lo mismo. O sea, no te compres un jersey con un lazo enorme que cuesta 400 euros y resulta que en cuatro semanas no te lo vas a poner. Es que no se va a llevar. Claro. Entonces, a ver que al final el lazo es algo que se ha llevado siempre. Siempre ha estado. O sea, justamente nos estamos reduciendo como a algo tan básico como mil cosas de la vestimenta. Pero si tú no has sido, nunca, nunca has tenido ningún tipo de tendencia hacia eso, no te metas de lleno tampoco, en plan, ¿sabes? Lo que siempre hablamos. Ya. Es que justamente el lazo lo veo algo lo típico. Empieza con algo del pelo. Claro, lo veo lo típico de que cuando ibas al cole en el uniforme te ponían el lazo en la cabeza. Pues empieza con algo así, pero no te hagas un commitment, por ejemplo, el otro día yo estuve mirando unos abrigos que eran preciosos, de una marca independiente, que hacía unos lacitos, así unas caídas monísimas, pero claro, 450 euros. Yo. Bueno, pues piénsatelo, en plan, enfríate hasta que se pase la tendencia y vemos. Y si sabes si es para ti, es lo que siempre hablamos. Pero muy loco, yo creo que así a nivel marcas, que me apetece un poco comentar esto, me gustó, bueno, hubo una movida que flipas este verano por el tema del lazo, porque tía, en verdad, el lazo no es nada nuevo. No. Entonces hubo una marca que era, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre porque es una marca independiente del norte de Europa, de estas que tienen nombres súper raros, me sabe súper mal esto, pero ahora mismo no cae. Luego lo subtitulamos. Sí, lo compartiremos, pero decía que Valentino, en su colección de alta costura, había copiado sus diseños y se basaba en el lazo. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser tan, no sé, no es ni ignorancia, es un poco de potismo, ¿no? De potencia un poco. En plan, que te crees que es tuyo el esto. Entonces, eso, que me encantó esta movida, porque a veces yo pienso, a la gente se le va a la olla, y ahí es cuando ya dije, guau, Valentino está introduciendo el lazo para lo bestia. O sea, era como elemento muy, muy grande. El maxi, que incluso es como que ejerce de top y ya no es nada. Sí, exacto. Es un lazo, a mí me encanta. Eso es muy guay. Y luego, a ver tú qué opinas, esto lo he puesto para ver tú qué opinas. Venga, a ver. Porque, ¿tú crees que el desfile que hizo Jacquemus, oye, esto parece un examen, de repente, de Versailles, es también coquet, sí, un poquito. Yo creo que sí, porque coquet no quiere decir solo lazos. No, tía, esas formas redondas, esos encajes, esas telas como soft. Le chuchu, ¿no? Es que incluso el nombre, la pronunciación, para mí sí. Para mí total, o sea, en ese momento yo creo que también vi cómo pasábamos, pues eso, de una estética veraniega y moderna a algo muy coquet, o sea, muy blando, muy gustoso. Es que para mí la línea es como, se lo puede poner una moderna de Barcelona o una niña de primera comunión. Ahí en medio se encuentran, tipo, correlacionadas así, el coquet style. Y para mí le chuchu es un poco eso, de esto de Kendall Jenner, pues sí, si te lo pones tú, eres una moderna, con el no punch esta, o si se lo pone una niña pequeña, de golpe es como un mini body, ¿sabes? Entonces, sí, para mí sí, es un pañal, efectivamente. Sí, pues ese momento también para mí fue... Una como pistola de salida. Yes, coquet on runway. Y una marca que me parece muy coquet desde otra perspectiva, a ver qué opinas, como no solo por... Me está costando, ¿eh? Me está costando, perdonad. No solo desde este punto rosa, suave, blandito y de nube, sino desde un lado más dark, agresivo. O sea, que tiene como muchas caras el prisma. Para mí es Chupova lo bueno. Las faldas estas que son... Oh my goodness. Las faldas estas que son de tablas, que están cogidas con arandelitas, que son súper virales. Que hacen como varias, a veces se interponen unas más cortas, otras más largas. Para mí esa firma es súper coquet, pero desde otro lado. Pero porque también parte del... Yo creo que ahí tienes más como refer... O sea, es lo mismo siempre, ¿no? Es como volver a... Algo de la infancia. Algo de la infancia femenino, ¿no? Las faldas estas de tablillas. Sí. De un uniforme... Bueno, pero en verdad, eso viene de los coces. Sí, claro. De lo masculino. Sí, claro. Ya, pero está generalizado ya. Aquí la mayoría... O sea, incluso una animadora... Tú te vas a una estadounidense animadora de un college. Y tú miras las faldas que llevan y son así, son de tablillas. Pues esa me parece. Sí, incluso en el ballet core ya habían como faldas de estas tablillas pequeñas que ya correspondían a este tipo de estética y a mí siempre me han gustado mucho. Sí. ¡Qué coquet! Sí. ¿Qué más tenía apuntado yo por aquí? Bueno, que me ha gustado mucho que se haya dado también la vuelta y haya sido incluso movimiento irónico. Sí. En plan, como que se hace mucho chiste. ¿Has visto el típico...? Había uno que me encantaba que pone cuando me dice que me pongan sus zapatos y sale un pedazo de tío enorme así, con dos bailarinas chiquititas. No lo he visto. Te sale toda la escoria de internet. Me sale a mí, sí, efectivamente. ¡Qué envidia! A mí no. Tengo el algoritmo y el cerebro rotito. Tío, a mí mis amigas se me envían TikToks que les sale y digo, ¿qué? ¿Cómo exprimís tantísimo el juego de las redes sociales? Con demasiadas horas de pérdidas. Esa sí, esa es la única respuesta. ¡Joder! Yo quiero. Y nada, eso. Y luego también, por otro lado, bueno, no sé si queremos comentar alguna otra... En plan Miu Miu y Marc Jacobs Heaven tenía apuntado, pero me parece como también muy súper obvio. En plan Miu Miu siempre ha sido así para mí, en mi cabeza. Sí, y Heaven también. Sí, exacto. Es 100% la estética como de una adolescente dulce, pero que estaba medio rebordida y alocada y un poco... ¿Cómo crees que...? Oh my God, she's so crazy. I love her. Sí. ¿Cómo crees que choca un poco el tema de las estéticas que traíamos antes ahora con el coquet? Porque estábamos muy con el clean look, con la nasty girl. ¿Era nasty, no? Con la... ¿Messie? La messy girl. Todas estas cosas. Yo creo que está haciendo así. Sí. Se está dividiendo hacia dos caminos distintos. Marina haciendo un gesto de embudo. Repito, el gesto de la flor. Sí, en plan... Así. ¿Tú crees que estamos yendo en direcciones contrarias? O sea, ¿estamos creando una división estética? Creo que como todo se parece mucho, pues tenemos que clasificar de alguna manera. Y para mí, por ejemplo, el ballet core iba con el clean look, en plan esta estética más así, y yo creo que eso se ha acabado reagrupando dentro de la chica coquet. Para mí el coquet y el clean look no son incompatibles. O sea, de hecho, creo que el mismo tipo de chica me encaja tanto en una como en otra. Pero no sé por qué yo el coquet lo veo como más messy. Es como la versión rosa del messy. Para mí no sé por qué. Igual es porque solo he visto modernas. Claro, yo creo que no, porque también he visto chicas así como con moños muy recogiditos. Al final es como, note maquillaje muy rosita. Sí, porque el maquillaje también. Exacto. ¿Cuántos has visto ya de coquet? Mil. O sea, mil y no sé hacer ninguno, pero me parecen bien todos. Bueno, no es... Y luego, por otro lado, la messy. Sí. Ha aparecido como esta contracorriente, que es las mob wives. Sí, esa me gusta a mí. Está ahí. Otro día, otro capítulo de eso. De mob wives. Y yo creo que ahí se acogen, ¿sabes? En plan, es como clean, estética, ballet, coquet, versus de golpe la chica mala, el dark, el no sé qué. Hombre, porque siempre tiene que haber un opuesto, ¿no? Porque si no, qué aburrimiento. Y además, todas somos ambas. Todas tenemos días súper mob wives y todas tenemos días un poco más coquet. ¿No? No. Yo sí. Tú sí. Pero porque tú eres coquet. Sí, pero yo me voy de golpe a un apolo y yo tengo un vestido de leopardo que a mí me encanta. Ya. Y un labio rojo ahí bien de esto. Qué mob wife, para quien no lo sepa, es como la estética de las mujeres de los mafiosos, así un poco estos abrigos. La vida que merezco. La vida que me merezco. Estaba maridando haciendo unos gestos rarísimos y digo, ¿qué le pasa? Abrigos de pelo, animal prints, no sé, las uñas rojas. Es como, sí, como literalmente. Como enigmática, ¿no? Sí. Como afilada. Chica mala, un poco que, no sé, rollo 90s. Es muy rollo 90s, yo creo, ¿eh? Sí, me encanta. Ahora que se han puesto tan de moda las series sobre narcos y todo esto, pues yo creo que... Entonces, ¿tú crees que estamos yendo hacia cada lado? Pues eso mal. Porque de repente se crea una brecha en medio. Ya, no sé, pues ahí no sé qué tal. Está todo a la vez. Está todo a la vez. All at once. Sí, está todo a la vez. Sí. Luego, ¿qué referencias tienes tú así del coqueto o algo así? Vale, si yo tenía apuntado que... O algo así. Me he apuntado literal, que en su significado literario, porque aquí uno hace research, y artístico se representa como un aspecto rebelde en la coquetería, con la implicación de conocimiento y atrevimiento, así como una cierta indiferencia hacia los sentimientos masculinos. Dilo. Me gusta. O sea, una chica que coquetea mucho, que se divierte siendo así, y que además le importa una mierda... O sea, puede ser coquet... coquet interna. Sí. ¿Sabes? Claro, de actitud. Coquet de corazón, de actitud. Total, sí, yo creo que sí. Y entonces, buscando también... Me gusta ser coquet de actitud. Ella, porque estética no... No. Eso era lo más coquet que tenía. Ey, por favor, una apreciación. A ver con los cascos. A mi capucha. ¿Lo veis? Caperucita roja. Bueno, negra, en este caso. Coquet. Darket. 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 Vale, ya está. Es que qué mono. Es que ser coquet... Es muy coquet. Si no eres coquet, ¿qué eres? Ahora no sé. Claro. No, no hay. Lo busqué y viene como mucho de las lolitas, la actitud lolita, pero eso es más actitudinal, no tanto estético. Y en cuanto a estética... Explica un poco lo de las lolitas, que igual no todo el mundo lo sabe. Lolita es como una estética japonesa, bueno, es más que eso, ¿no? También, pero desde el punto de vista de la moda es como una estética dentro de Japón donde se infantiliza mucho la figura femenina. Sí. Desde el... Se ve mucho en manga, anime, en la estética esta kawaii, todo esto. Se ve muy reflejada. Como la canción de Belén Aguilera. La canción de Belén Aguilera, Lolita, es un poco la estética coquet y todo este mensaje de las lolitas, por eso os interesa, pues mira, una referencia. Sí, o el libro de Lolita también. Sí, también. Otro, muy diferente. Claro, yo he dado una referencia a Generación Z. Está bien, está bien, me parece nice. Dice, buen libro. Buen libro, una de dos. Y nada, eso por la parte de mensaje y por la parte también estética, es obvio que es como muy estética rococó, victoriana, así como de esos vestidos pomposos que se llamaban antes, muy naif, muy de divertirse con la estética, etcétera. Y nada, y son dos estéticas que efectivamente influyen de manera activa en la estética coqueta a día de hoy. Y eso también lo podemos ver por el boom que ha habido con la estética Sofía Coppola. Sí, muy heavy. ¿Cuántas chicas habéis visto con el libro Rosa que quiero, por cierto, de Sofía Coppola? Sí. Muchísimas. Se ha como vuelto a venerar la película de María Antonieta que ella hizo hace, pues en 2006, no sé, por ahí. Como que nos hemos vuelto a agarrar a esa estética, ahora sacará Priscila la historia sobre la mujer de Elvis y yo creo que ahí lo vamos a volver a ver muy presente. Entonces, creo que hemos vuelto a recuperar estas estéticas para volverles a dar un nuevo significado, no lo que hablábamos antes, de lo que significa ser tía en 2024 y por eso las hemos recuperado. Igual que ella hace con sus personajes. Sí, que es como que lo reinterpreta, ¿sabes? Porque al final, el cine muchísimas veces, cuando ha retratado a personajes, pues los retrata desde el beneficio que pueden hacerlo como quieran, ¿sabes? Y muchas veces eran mucho más débiles y eso hace que la historia las recuerdes así. Claro. O en el caso de los personajes de Sofía Coppola siempre son tías que a lo mejor han sido muy odiadas por la historia. En plan, María Antonieta era una tía súper odiada por la historia cuando en realidad fue una víctima que la casaron con 12 años y, bueno. Entonces ella como que les da un nuevo significado desde un punto de vista que la audiencia las quiera. Claro. Igual que a Priscila, que es una persona que en la biografía de Elvis casi nunca... La ponen fatal. Sí, exacto. Ni existe. O no se menciona y ella es como que la coge y la pone en el centro. Pues es un poco lo mismo, pero que hemos hecho con su estético. Súper guay. Y ahora que has dicho así como un poco de nombres, para acabar el capítulo, porque se nos acaba el tiempo. Venga. Tres celebrities que para ti son coquet. Venga. Yo tenía apuntado, una persona que viene siendo coquet desde su raíz. Sí. Es Ariana Grande. Total. O sea, esta persona no se le ha dado suficiente crédito de esto. Pero ahora que estamos siendo súper coquetes... Es que ¿ya dónde está? Ya. Es que hoy pensaba, tío. Es que lo pensaba viniendo. Pensaba, pobre Ariana Grande. Sí. ¿Qué le pasa? No la veo bien. No está bien. No la veo bien. Yo tampoco. Entonces, ahora que estamos en su momento, ella está como completamente ausente. También entiendo. Debe de ser una movida de identidad. Sí. Que algo que tú has sido siempre, de repente, esté tan en auge y todo el mundo lo sea. Porque entonces dices, ¿y ahora quién soy yo? Tú ganas. En plan, todo el mundo asocia eso a ti. Ya de antes. Ya, pero también psicológico. La demás lo han cogido ahora. Pero tú eras eso ya. Ya, pero psicológicamente lo puede llevar mal la chavala. Yo creo que no le ha venido bien por timings. O sea, no creo que sea tan... Es que no le ha venido bien. Es que ella se estaba yendo del coquete. Ella se ha teñido de rubia. Ha hecho un videoclip bailando, diciendo marranadas. Ya. Ahora, que es como ahí... Ya, nena. Podrías haber estado ahí, ¿sabes? Vale. ¿Otras dos? Sabrina Carpenter. Yo me tenía escrito que es una tía que desde sus inicios como que ha sabido ver muy bien esto. Y, bueno, yo creo que le ha venido bien. Y es una estética muy femenina. Muy parece una muñequita. Siempre ha llevado lazos. Es esto que estás viendo en pantalla. Pero un poco más dark. Aquí es dark porque el videoclip es una iglesia. Ah, vale. Pero sí, sí. Ella es súper pastel, en plan azul, bebé, rositas, blancos, lazos. Sí. Yo creo que esto le ha beneficiado mucho a ella. Total. Esto y salir en la gira de Taylor Swift. Both. Como que no viene la cosa. Bositas. ¿Y la última? Y la última, que yo tengo apuntado que igual no es algo obvio, pero que para mí lo es, es Olivia Rodrigo. Porque Olivia Rodrigo tiene una estética... Argumenta tu respuesta. Olivia Rodrigo tiene una estética goth. Una amica un poco así como, sí que es adolescente, pero más tirando a goth. Es que en esa foto total, vale. Pero para mí, ella tiene como esa actitud, que para mí es actitud coquete. ¿Sabes? Como de divertirse siendo una cría. Sí. Y saber de qué peca, en plan, qué peca de inmadurez en algunas letras y tal, pero aprovecharse de ello. Sí, pero ensalzarlo, claro. Exacto, y ensalzarlo. Y ella tiene una canción que es American Beach, que habla de esta dualidad de, soy una tía súper educada, soy súper empática, soy súper dulce, pero tengo una ansiedad que te cagas, no sé qué, y es como, sabe jugar a esto. Y para mí ella lo es. Pues te voy a dar la razón, porque la verdad es que para mí Olivia Rodrigo siempre está la pobre un poco desubicada. Ay, mi niña. No sé por qué. Pero porque está creciendo. Ya, me da esos vibes. ¿Cuántos años tiene? Diez, y nueve o veinte. ¿Qué? Claro, claro, claro. Es que aquí... Ah, coño. Es un bebé. Ahora entiendo cosas. Vale, vale. Baby Olivia. Pues con esto ya lo tendríamos. Con esto y un bizcocho. Lanzamos el adioset. Adioset. Agradecime, agradecimentet. Coquets, venga. El primero va para Aleix, que es nuestro técnico, y Cris, que es nuestra productora. Que llevan aquí una hora editando esto en plan, ay, ay, Dios mío. ABCN Radio Hub, que es el sitio donde grabamos. De repente los hemos mirado y son coquets. Paola, que está aquí dándome apoyo. A Código Nuevo. ¿Cómo que no te apoya? No, hombre, no. Así, asumplaudiéndome. A Código Nuevo, que nos produce el podcast. A Código Nuevo. Y a la gente que nos escucha y nos aguanta, por favor. Estoy insoportable. Agosal, tres chiquets. Es que es en Valencia tot. Venga. Gracias. Nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify, porque los miércoles... ¡Se va de rosa! ¡Vendro! ¡Fort out! ¡Roset! ¡Chao! Los miércoles se va de rosa.